La última jornada de Expo Melilla 2017 comenzó con intensa actividad en el picadero. Hubo exhibición de salto ecuestre y también jura de caballos a remate cuarto de milla a toda prueba. Las demostrativas de maquinaria en los cultivos no podían faltar en esta última jornada, como también así las demostraciones de los perros Border Collie y su trabajo con las ovejas. El mediodía se coronó con una degustación de cortes porcino y demostración de cocina en vivo. La tarde arrancará con el remate de cuarto de milla a toda prueba a cargo de Victorica. En la recta final no podrán faltar tampoco las demostrativas de maquinaria en el sector de los cultivos y las demostraciones de los trabajos de los Border Collie con ovejas, como así tampoco las charlas técnicas. Quienes se perdieron estos temas en los días previos hoy tendrán su última oportunidad. Se hablará sobre manejo de cultivos, alimentación de ganado en Fitlot y también habrá una conferencia sobre la perspectiva en Uruguay de la cría de conejos. El picadero también tendrá actividad con pruebas funcionales de cuarto de milla y el broche de oro lo pondrá terco con el sorteo de un kit de pastoreo. Todo esto para disfrutar en la última jornada de Expo Melilla 2017.